¡Buenas tardes a todos! Un placer, un orgullo tenerlos acá adelante. Si en lo profe uno muchas veces se imagina los distintos trabajos que hace, la ayuda, la colaboración, el entrenamiento, la responsabilidad, la propuesta, y que el otro la acepte. Y en estos dos años que el señor Intendente me dio esta oportunidad de estar a cargo de la Dirección de Deportes, fue un honor, fue un orgullo. Intentamos hacer lo mejor que pudimos. Reunimos a muchos deportistas que nos representaron prácticamente en todo el país y muchos inclusive a nivel internacional también. Y eso es producto de ustedes, del trabajo, del compromiso, del entrenamiento, de la responsabilidad. Muchas veces el de privarse ciertos placeres de la vida para suprirlo y agarrar este placer que es el del deporte. Como siempre digo, el deporte para mí es la mejor herramienta que tiene cualquier persona para su vida en todos los aspectos, desde el cuidado de la salud hasta los beneficios que le produce el deporte, propiamente dicho, sea cual fuere el que lo practique. En mi persona, como siempre digo, primero soy Carlos, después profe, y después seguirán otros títulos. Lo más importante es la persona, primo siempre la persona. Hace muchos años que trabajo con chicos y personas con discapacidad, lo cual fueron los que terminaron de cerrar este gran círculo de la vida personal, de aquellos valores que mamá y papá en su momento me inculcaron. terminar de cerrar un círculo donde soy consciente y lo he comprobado de que somos capaces y que todos podemos. Problemas tenemos todos, inconvenientes tenemos todos. Lo importante es tratar de solucionarlos y de buscar la solución juntos. Solo no podemos hacer nada. Siempre necesitamos de alguien. Y paralelamente a eso me considero una persona de fe. Y con la fe voy hacia adelante. A veces viento en contra, en contra de la corriente, pero dentro de la fe también está todo el apoyo incondicional de mi familia, que en estos casi 30, 31 años de antigüedad como docente me banca en todas mis locuras, viajes, tener que dejarlos, abandonarlos. Lo mismo que muchos de ustedes los deportistas hacen. Tener que viajar solos, muchas veces a cargo de otra persona, a cargo de otro profe, a cargo de otro entrenador. Y esto es el equipo. La esencia del deportista no está solamente en llegar. Por ahí llegar es lo más fácil. Lo más complicado muchas veces es mantenerse. Y para mantenerse hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando. De esta manera nosotros con el municipio, la dirección de deporte a la cual hasta hoy voy a estar a cargo, queremos reconocerle humildemente, creo que el mejor logro que tiene cada uno de ustedes, los deportistas, es haber logrado su objetivo y sin importar cuánto tuvieron que haber padecido para llegar a ese objetivo. Entrenamientos en día de lluvia, viajes, noches más dormidas, cuidarme en las comidas. Cuando hablamos de un deporte de alto rendimiento, siempre a mayor compromiso, mayor competencia, mayor responsabilidad. Entonces, separar, yo siempre separo al deporte en tres aspectos fundamentales, lo cual para mí es la base de todo. La parte recreativa, la parte formativa y la parte competitiva.